Classic 106.9 Celebra la verdadera Navidad con tres días de frutas y verduras en ATV El Ode Blanco, a 1.95 la fiesta ATV, a oro de verdad Vigencia del 7 al 9 de diciembre Los mejores patinadores artísticos del mundo Por primera vez en Monterrey En el espectáculo Stars on Ice Stars on Ice Viernes 17 de diciembre, 8.30 de la noche Arena Monterrey No hagas filas, compra en Superboletos.com Hijos, qué sorpresa, vinieron Hola papá, venimos a traerte tu regalo de Navidad Mira, muchas felicidades abuelo En esta temporada, Llave te acerca más rápido a quienes más quieres Viaja en carretera con Llave y pasa más tiempo con tus seres queridos Llave, abre tu camino Contrata tu Llave con tarjeta de crédito, compre pago en Sanborn, sucursales Bancomer, in bursa y en Llave.mx Gracias al DIF Nuevo León, llegamos a la meta Y ahora, viva la radio, es para todos Sus boletos estarán en las calles, en cabina, al aire El único requisito para obtenernos es Sintonizarnos todo el día Para ser parte de la más espectacular fiesta de la radio Intocable Alex Sinten Alicia Villarreal Capaz de la Tierra Sabes que soy el que te ama Por noches y por más Y muchos más Martes 7 de Diciembre La Fe Music Hall Acceso desde las 11 de la mañana Viva la radio Viva la Navidad Unidos por la familia DIF Nuevo León invita Compartida la vida es más Movistar Classic 106.9 Número 1 en tu memoria A ver, ¡alto, alto! No desafines, Ramírez ¿Qué dice Ramírez? Que ya no va a desafinar Ahora que ganó al premio mayor Hasta clases de ópera va a tomar El Gordo de Navidad te hace millonario Con más de 298 millones en premios Este 24 de Diciembre La Lotería Nacional cambia tu suerte Cambia tu vida En la celebración póstuma de la leyenda presentamos Radiografía del ídolo John Lennon Miércoles 8 de Diciembre De 6 a 7 de la tarde John Lennon A 30 años de su muerte Classic 106.9 Solo clásicos Solo Lennon Confort y seguridad total Íconos departamentos Invita En Julio Cepeda Jugueterías Seguimos la magia de la Navidad Con grandes promociones y descuentos En todas nuestras sucursales En artículos seleccionados Microornito de Hasbro A solo 579 pesos Ven y descubre Las mágicas ofertas Que tenemos para ti En esta Navidad Los esperamos en Julio Cepeda Jugueterías Despierta con Classic a la casa Lunes a viernes De 6 a 8 horas Te espera Constanza Álvarez Por Classic 106.9 Número 1 En tu memoria